Bueno, vamos a ver un problemita que tenía en una caldera Baxi Main Digit, donde estaba tapada la serpentina que pertenecía a la circulación de consumo. Estas calderas por lo general el problema que tienen es que se tapan por el zarro. Entonces, la caldera vista de frente, tengo ingreso de tres cuartos y salida de tres cuartos para lo que es el circuito de la calefacción. Lo que nos vamos a centrar es en tratar de destapar el circuito de consumo, que es este. Bien, esta es una vista de frente de la caldera. Ahora vamos a pasar a una vista lateral y vamos a ver lo que hice para poder solucionar el problema. Todo lo que se agregó está hecho con cañería de media pulgada. Esto que ven acá es la entrada que es similar a esta de acá. ¿No es cierto? Bien. Para hacer esto vamos a necesitar un flexible de 30 centímetros, un flexible de 20 centímetros, una llave, otra llave, una T, un codo y otro codo y otro codo. Todo de media pulgada. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? La idea es agregar aquí una manguera. Esta es una bomba de tres cuartos de HP que con otra manguera saca de un balde que estaría en la ducha. ¿Está bien? Entonces, ¿el circuito cómo se cerraría? Vamos a verlo de lejos. Se cierra de esta forma. Desde aquí, lo que hago es sacar el vinagre, hacerlo pasar por la bomba, hacerlo circular por acá, entrar por el ingreso a la serpentina, circula internamente por la serpentina, sale a consumo, que vendría a ser esto de acá. Sale por acá. Esta es la recirculación que hay que hacer con vinagre durante aproximadamente unas cinco horas. Para hacer esto, la llave que está acá tiene que estar abierta y esta llave tiene que estar cerrada. Entonces, se genera un circuito cerrado donde el vinagre hace la circulación por la serpentina y eso logra destapar la caldera. Créanme o no, a mí me dio resultado después de haber investigado varios canales y la verdad que un éxito. Por eso, lo quise hacer para describir bien cómo era el mecanismo de destapado de una cañería, de una serpentina de consumo, de una caldera Baxi Main Digit. Todo con vinagre, aproximadamente unos ocho litros de vinagre. El más barato. No es el más barato que hay. La bomba, lógicamente, bueno, si no la tienen hay que comprarla. Es de tres cuartos de HP, alcanza. Y todo de media pulgada. Ahora, en el próximo paso les muestro en realidad cómo es el circuito armado. Lamentablemente, en el momento que lo hice no pude filmarlo, no lo hice, bueno, y trato de hacerlo de esta forma. Pero créanme que la cañería se destapó por completo, por completo. Evitando de esta forma que venga un un técnico y se me se lleve la serpentina durante siete días para decirme después que no se pudo destapar y tenía que poner una nueva y gastar un dinero. Ahora paso al próximo videíto y continuamos. Bueno, nos vemos. Lo que les quería mostrar y describí en forma teórica ahora lo vemos en la práctica. Por acá ingresa el agua del tanque. Ahora está abierto viene por acá se mete en la serpentina y sale por la ducha. Mientras que si yo quiero realizar la recirculación con vinagre lo que tengo que hacer es cerrar esta abrir esta y acá conectar la bomba. Entonces la recirculación con vinagre vendría por acá ingresa la serpentina da toda la vuelta a través desde la ducha ingresa la bomba y se vuelve a meter por acá con esta abierta y esta cerrada. Y ahí se hace la recirculación con vinagre más o menos durante ocho horas con eso se libra nos libramos de todo lo que es el sarro que nos deja el agua que el agua de por sí es muy pesada. bien ahí está ahí se ve perfecto con vinagre